Música 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 Somos, ahora mismo son las 5 y 20 Y ya chapa, directa a tu casa, porque el malecón también está cerrado No, pues yo tampoco, pues yo ¿Te he enterado, primo? Que hay tomate Vamos, bueno, nos vamos a otro lado A ver, a ver, vamos para allá Para la multitud, para la multitud A ver, por ahí, por ahí, a ver A ese de ahí, a ese de ahí A ese, a ese, a ese, a ese No, no, a ese de ahí, a ese de ahí Por aquí, por aquí A ver, a ver A ver, me la atreví Bueno, a esto que me voy a tener Ahí, ahí Son de puta madre Son de puta madre ¿Qué tal? De puta madre todas las pollas ¿Y la tuya cuál es? La mía esta, la mía ¿Pero cómo se llama? Me la pillan no la ahí Se tiene que entender A ver, vamos para allá A este, a este, a este A este, a este, a este A ver, a ver ¿Qué piensan ustedes de las que están aquí? Muy bonita Muy bonita Lo que pasa es que han perdido mucho, mucho carisma Ya, de cuando era juvenil A ver Pero hombre, ahora El tiempo tampoco es, ¿no? Hombre no, que va, me considero bien No te creo Ah, vale ¿Y el tema de los todos, que tal? Todos, todos, todos Todos, todos Todos, todos Tendrían que poner más Un poco de... Un poco de... Más variedad Más variedad De que para el año que viene Todo mentira, eso es todo mentira Todo lo que estás diciendo es todo mentira Todo mentira Se va a cambiar de presidencia Ah, sería bien Aires nuevos siempre vienen bien A ver si agrega un poquito tema, ¿no? Tenemos que... Diversifique un poquito No tanto todo Vale, pues ahora Pues nada, vamos a otro lado, ¿no? Vamos, ya, vamos España directo España directo España directo Un saludo, ¿no? Hola Ah, quiero Por ahí va Lo vio Lo vio Que lo vio Cinco Un saludo Un saludo